Hola a todas las representantes de Avon en Ecuador, yo soy Paola Turbay y estoy feliz de poder acompañarlas en este momento y que ustedes me estén acompañando a mi en esta aventura, en este nuevo proyecto de Avon que está haciendo un lanzamiento muy importante que es la fragancia Paola Turbay by Avon como pueden ver tenemos un envase espectacular, una caja, unos colores supremamente femeninos, supremamente nosotras muy mujeres y pues obviamente lo más importante es lo que está envasado y sé que las va a sorprender porque no va a ser una de esas fragancias que son hostigantes ni que son particularmente de un grupo de mujeres van a ver que esta va a ser de las esencias que nos gustan a todas no conozco a una persona que no me haya dicho que le guste la fragancia y yo soy de las que sé leer las personas y exijo la verdad y hasta ahora ha sido un éxito aquí en Colombia así que ojalá les vaya muy bien en las ventas, la idea es que ustedes asesoren a sus clientas que les den un arma más para seducir al mundo entero cuando salgan a la calle mucho ánimo, mucha suerte y espero verlas muy pronto en Ecuador